Hola amigos, os enseño mis nuevas adquisiciones que he comprado pues aprovechando de estar en vacaciones en Gijón he visitado una tienda que la verdad me ha gustado muchísimo, la tienda se llama New Games Gijón Video Games y la verdad es que si os coincide que vas a ir por ahí os recomiendo que vayáis porque la verdad es que tenía un montón de cosas pero no he podido llevar todo obviamente y bueno una cosa que me ha sorprendido es que tenían cajas de distintos tipos de videojuegos pues como de Game Boy o de Game Gear, entonces las tenían vacías, estas cajas pues es donde van los cartuchos y he aprovechado para llevarme, las estaban muy bien y también me llevaba un juego de Game Gear, el Dynamite Heavy creado por Treasure, la verdad es que es un juegazo, me he encontrado el manual de Game Gear tenía un montón de manuales de distintos videojuegos, de Game Boy Advance, de Game Boy Color, pues de Mega Drive y me he encontrado el manual de Game Gear, que tengo la Game Gear aquí y pues dije joder pues me llevo el manual, así ya la tengo con manual ¿qué más me he encontrado? pues me he encontrado esta joya, el Alicia Dragon es un juegazo la verdad y ahora lo probaremos vale pues aquí tenemos el juego de Dynamite Heavy un juegazo la verdad con la cabeza, bueno pues me vamos enganchando bueno y aquí estamos ya en la primera fase con estos puntos de apoyo se engancha con la cabeza y con la cabeza también ataca a los malos muy divertido el juego aquí tenéis el juego de Alicia Dragon producido por Game Arts vale normal, el tipo de control Monster Select Thunder y C es alto aquí tenemos como en todos los juegos míticos de los 90 los sonidos de las distintas fases venga, pues vamos a ello Start Start ¿Qué? 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 Pase 1 No puedes especializar algo Es un juego muy curioso Puedo mantener pulsado y disparar automáticamente Si pulso el A selecciono el dragón Tengo este en nivel 1 Me lo han dañado un poco Supongo que tengas que escoger tu dragón o tu acompañante en función del enemigo que quieras destruir Uno que hará más daño que otro, me imagino Me lo han quitado una de las barras De vida Que desastre Bueno este es el juego que he adquirido en la tienda de Shifo La verdad es que está genial Es un juegazo Y es bastante difícil de encontrar en Pai Pero hace tiempo que nunca lo había jugado Y que me ha ganado Bueno esta Han sido las compras de la semana Venga Gracias por ver el vídeo Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!